Miércoles de Ceniza Esa cruz que simboliza que eres cristiano Esa cruz que simboliza que eres seguidor de Cristo Que eres seguidor del Señor Eso es un signo de cristianismo Pero esa cruz también que está hecha con ceniza Para manifestar que polvo somos Y en polvo nos hemos de convertir Que aceptamos nuestra realidad deleznable Nuestra realidad efímera en este mundo Que lo que nos solidifica es el Señor Si usted conoce esa ceniza Con la que le pusieron en la frente Así y la esparce Eso cae por tierra Eso se vuelve nada Se vuelve añicos Esa cenicita Así como nosotros Pero si se le echa agua Esa agua solidifica la ceniza Que es lo que usted se coloca en la frente O lo que el sacerdote le coloca en la frente Para simbolizar que sin el agua del Espíritu Que sin la presencia de Dios nada somos Somos polvo y en polvo Nos hemos de convertir Reconocemos nuestra realidad débil Limitada Reconocemos que necesitamos del agua del Espíritu De la presencia de Dios Para consolidarnos Para fortalecernos Para solidificarnos La cruz un signo maravilloso Signo de que somos seguidores de Cristo La cruz con la ceniza Signo de que somos limitados Reconocemos nuestra limitación Y por tanto reconocemos nuestra necesidad de Dios La cruz con la ceniza Y el agua que simboliza que es Dios El que nos fortaleza El que nos da la fuerza El que nos consolida Y también la cruz y la ceniza Hoy miércoles Que dan inicio a la cuaresma Y simbolizan también que yo voy a entregarle mi vida En este tiempo de cuaresma A un proceso auténtico de conversión Por eso hoy la palabra nos habla de los tres mecanismos Que regala la cuaresma para ese proceso de conversión Limosna o caridad Oración y ayuno Que en esta cuaresma nosotros le trabajemos fuerte A esas tres herramientas que nos regala Colocarnos la ceniza Es decir yo en este tiempo de cuaresma Voy a dar caridad Voy a dar limosna Voy a ayudar al que lo necesita Yo en este tiempo de cuaresma Voy a orar más Voy a penetrarme con Dios Yo en este tiempo de cuaresma Voy a hacer ayuno Voy a hacer sacrificio Para ofrendárselo a Dios Y para manifestar que mi carne Es dirigida por el Espíritu de Dios Y no son mis pasiones las que me dominan Que bueno Que lindo El tiempo de cuaresma Que hoy inicia Con el miércoles de ceniza Colócate esa ceniza en signo de que eres cristiano Que eres débil Necesitado de Dios Y que vas a iniciar un tiempo auténtico De conversión Con caridad Ayuno Y oración Y oración Y oración